Sí, oídos delicados. Farolita, atiéndeme la puerta, por favor. Atiéndeme la puerta. Ay, guácala. ¿Qué pasó? Una dona negra. Y respetuoso, ella es una señorita, que pase, por favor. ¿Una qué? Una señorita. ¿Se quiere llevar, señora? Hola. Está diciendo señorita. ¿Está el doctor? ¿Para qué lo quieres? Ese no es mi novio, nada más mi novio. ¡Farolito! Ay, ¿cómo se quiere ver, oye? Pues es que viene a consulta, la estoy allá. Ay, sí, mira, mira, tú y consultorio. Pues sí, aquí está la cita a las ocho y media. ¡Que pase, por favor! ¡Que pase, fea! Ándale, pásale, trompuda. Señorita, usted trae una enfermedad que no se le nota. No, es que traigo algo que no sé qué traigo. Es que siento algo muy raro. Son como diez veces no he ido al baño. Ok, a ver, sígame diciendo. Muy bien. ¿Farolito? Su enfermedad se cura. ¿Con qué? Yendo unas quince veces seguidas al baño. No, Farolito, nos vamos a hacer millonarios. ¿Millonarios? Esto es algo que nunca... El avión nos va a dar con el esterol, con semejante. ¡No, Farolito! Este para acá. Nos vamos a hacer millonarios. No te voy a decir, siéntate, porque quiero probar. Es una enfermedad, pero no es una enfermedad. O sea, está como que embarazada y se lo puede pasar a él. Y luego nos hacemos millonarios, porque todas las que están embarazadas ya no van a andar abortando. Oye, 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 espérate. Porque hay gente que no puede tener hijos. ¿Qué pasó? ¿De qué está enferma? No te puedo decir. Ahorita te digo. Estoy explicando. ¿Qué? Mira, Farolito, hazte para acá. Te voy a decir en secreto. Pero todos con sus manos en el aire. ¿Qué tal si tiene almorroides? Espérame, que estamos disfrutando del rock. Es marihuanos, cabrón. Oye, hazte para acá. Este, nos vamos a dar un toque. Digo, no. No está. ¿Qué iba a hacer? Ah, 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 ah. Farolito. ¿Qué crees que tiene, Farolito? Pues qué, atorado. 15 días que no va. ¡No! No está estreñida, Farolito. Dime otra enfermedad que se te ocurra. ¿Qué pueda tener ella? ¿Guerdovis? ¡No! ¿Tragobis? No, Farolito. De hecho, ella es maestra de fitness. ¿Fitnesses? ¿De qué? De fitness. O sea, fitness. Sí, sí. O sea, los fitness. O sea, bien se comió un delfín completo. No, Farolito. Ella da a Airobis. Airobis. Baileterapia. Ven, Farolito. Ya, pero que baila. ¿Qué baila? Como trompo. No, Farolito. Ella es ganadera. Ganadera. Sí, tiene cuerpo de vaca. No, mueve vacas. Ay, perdón. Bueno, vamos a... Siéntate porque nos vamos a hacer millonarios. ¿Ya quieres saber qué tiene? No, este... ¿Qué tiene, chicharra? A ver. Siete meses. Pues ya parece de 50 años. ¡No, Farolito! En su pancita va a tener un bebé. Imagínate qué cuero... ¿Me estás viendo, verdad? Porque tengo que ver para arriba. Estás de ojo, chicharra. Me estás dando miedo, Farolito. Hazte para acá. Voltea para acá. Pon atención. Venme a los ojos. Farolito, me estás dando miedo de este embarazado. ¿Ya lo entendiste? ¿Por qué ves para arriba y me ves a mí? ¿Cómo está el pedo ese? Me estás dando miedo. ¡Qué mixtradismo! Ah, pues dime para saber. Porque pienso... Para subirme a la silla y que me veas bien. ¿Ok? No te estés riendo. No eres un payaso. Tienes que generar risas. No, yo no le entro a eso. ¿A qué? A esa enfermedad. ¿Por qué, Farolito? Mira, mira, chicharito. Dime. Yo voy a ser chueco. Tartamudo. Con rasquiña. Jotito. Pero madre, nunca. ¡El aplauso! Un homenaje, gracias, Candy. Oigan, qué bonito es. Este es un pequeño space que se hacían las grandes carpas en los grandes circos. Y hoy se los vamos a presentar y aquí estuvieron con ustedes. Vamos a despedir el show.